Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar. Me presento con ustedes. Yo soy Tania Morel, gerente de Mercadotecnia de Kenos, empresa de Grupo Escanda. Vamos a darles unas pequeñas instrucciones de seguimiento para el webinar. En su panel del lado derecho van a encontrar una mano y un signo de interrogación. En dado caso que ustedes quieran levantar la mano para interactuar, lo hacen. Yo les abro su micrófono y podríamos platicar. O si quieren escribir su pregunta, lo pueden hacer en el signo de interrogación y yo leería la pregunta. Este modo de interacción será al final de terminar la plática y se habrá preguntas y respuestas. Vamos a continuar. Les presento a Edmundo Ávila. Él es nuestro gerente de operaciones y él es quien nos va a platicar sobre este webinar de los 10 pasos o el decálogo para hacer un home office de manera segura, visto desde tres perspectivas. La de personal, procesos y tecnología. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con Edmundo adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Un gusto tenerlos por acá con nosotros. Me presento, Edmundo Ávila. Mucho gusto a todos. Para evitar cualquier tema de degradación de sonido, video y demás, pues bueno, ya que me conocen un poquito, nos estamos viendo. Voy a desactivar mi cámara y vamos a iniciar con esta charla acerca de cómo hacer el home office de manera segura, tomando en consideración que, pues bueno, ya prácticamente es nuestro día a día, ¿no? Seguramente habrá algunas empresas que todavía conserven algún esquema mixto donde estén trabajando en las oficinas como ordinariamente se hacía y habrá muchos otros que por todos los temas de seguridad y salubridad, pues bueno, estemos haciendo nuestro trabajo en casa, ¿verdad? Yo espero que todos los que están aquí asistiendo estén bien, que sus familias estén bien. Y pues bueno, vamos a compartir un poquito de cómo hacer este home office de manera segura. Como lo comentaba Tania, nos vamos a enfocar en tres rubros, que es la parte de procesos, personal y tecnología. Regularmente, pues nuestros servicios de TI están arropados por estos tres componentes y obviamente están inmersos en toda la parte de seguridad. Bien, entonces vamos a... Bueno, primero que nada nos vamos a enfocar en la parte de los procesos ligado un poco a la parte humana. Aquí es muy importante que como parte de la seguridad de la información, dado que todos nuestros empleados forman parte de nuestro ecosistema de trabajo y de información y de tecnología, tengan claramente constituido en un reglamento de trabajo cuáles van a ser ahora las modificaciones para poder hacer de esta modalidad un ambiente seguro. Seguro para la información que manejan. Regularmente ustedes en sus instituciones o empresas tienen información clasificada o con ciertas clasificaciones como privada, como confidencial, ¿no? O como pública incluso, que ese es el menor de los, pues digamos que de los riesgos, ¿no? Sin embargo, el empleado tiene que tener, o el colaborador tiene que tener muy claro cómo puede darse un tema de filtrado, de fuga de información y cuáles son como sus elementos básicos de resguardo de la misma y del uso, pues, con las personas que conviven en su día a día, ¿no? Entonces, aquí también tienen que ajustarse muchísimo al tema de cómo van a estar llevando su, pues, la parte de sus actividades, ¿no? Anteriormente acostumbraron a llegar a la empresa, tenían un horario establecido, tenían un método de supervisión, este, con sus jefes directos, tenían muchos elementos que ayudaban, obviamente, en un entorno de oficina a tener mayor control. Al estar dispersos, pues, bueno, esto también debemos de de validar cuáles son los puntos que se deben de reforzar en este reglamento de trabajo, a fin de que, en caso de que haya algún tipo de incumplimiento, pues, bueno, y con todos los parámetros y todas las herramientas de medición de productividad que se puedan establecer, se puedan hacer, pues, las consideraciones necesarias a fin de cumplir con la labor, ¿no? Bueno, todos estos documentos, obviamente, tanto la parte de las políticas de seguridad como las políticas de confidencialidad, que también forman parte, pues, obviamente, del contrato, y que, en este caso, lo que se recomienda es que se haga una revisión de lo que se tiene firmado actualmente con el colaborador, este, en este caso, es para poder asegurarnos que existen las notas donde nosotros explícitamente estamos otorgando responsabilidad por el uso de la información que ellos están, este, pues, a la que están teniendo acceso, con la que trabajan, y, obviamente, el grado de confidencialidad que ésta debe de tener, puesto que su entorno ya no es, este, digamos, lo que institucional, sino más bien se vuelve un entorno familiar en casa, y, pues, bueno, esto pueda denotar el hecho de que también ellos, a nivel de su responsabilidad tengan que transmitir el grado de confidencialidad que deben de tener con respecto a la información que ellos están divulgando en este entorno, ¿no? A fin de asegurar que las empresas están protegidas, digo, sabemos muy bien que el tema de la seguridad de la información, uno de los factores o de los eslabones más débiles, pues, bueno, siempre es la parte de la ingeniería social, cuando se hacen ejercicios de ingeniería social, pues, pues, los empleados son como el eslabón más débil en ese sentido, puesto que tienen la facultad de divulgar la información, y esto es, este, pues, de cuidado, ¿no? Por eso es que recomendamos que, en este caso, todas estas políticas de seguridad de la información y de confidencialidad, que se extiende incluso una carta de confidencialidad, este, de la información que manejan de las instituciones, pues, esté debidamente firmada, que existan las cláusulas correctas para que, en caso dado de que haya alguna fuga de información, pues, bueno, se puedan hacer las gestiones necesarias para deslindar responsabilidades en caso dado que la empresa tenga algún tipo de impacto, ¿no? Bien, obviamente, como lo comentábamos, algo que también se vuelve indispensable es la parte de implementar procesos de supervisión a distancia, pues, como lo sabemos anteriormente, pues, era más sencillo el que estuviéramos en un área de trabajo, que estuvieran los colaboradores, el jefe inmediato, y, pues, bueno, por ahí pasar en los pasillos, ver cómo estaban generando sus funciones, de qué manera se estaban desempeñando. Al estar a la distancia, este proceso se vuelve todavía más relevante. Aquí la recomendación es que la supervisión sea ahora, pues, de manera muy, muy constante, que los objetivos que se les establecen a los colaboradores, este, sean de una medición muy corta, incluso hacer algunos checkpoints tres veces al día, con, pues, objetivos muy claros, dependiendo de la función, este, o el área donde se desempeñan, teniendo, hay algunas herramientas que también nos dejan ver la productividad y el uso de los tiempos que se están consumiendo en cada una de las actividades. Microsoft trae, por ende, una herramienta de medición de productividad que ya también arroja ciertos valores y te dice cuánto tiempo has estado en reunión, cuánto tiempo has estado sin alguna actividad agendada en tu calendario, con qué personas son con las que más estás colaborando, digo, y esto por hacer una mención de lo que, pues, regularmente las instituciones manejan en estas plataformas, y también por ahí han aparecido algunas otras que nos dan oportunidad de estar viendo la, este, pues, el uso del tiempo de nuestros colaboradores. Entonces, otra de las cosas a nivel de supervisión es ver precisamente en su entorno de trabajo, ya sea que tengan entornos virtualizados o entornos, este, normales, donde el empleado tiene acceso a través de una VPN a todos los aplicativos de la, de la organización, este, pues, estar validando que está haciendo uso correcto de las herramientas, ¿no? Como sabemos también, pues, en esta parte de la supervisión hay, hay varias capas, ¿no? Está la, la capa de, de la persona, está la capa de las aplicaciones, donde algunas nos dejan ver qué tanto tiempo has estado utilizando este tipo de, de herramientas de trabajo, y la tercera, pues, es toda la parte de monitoreo, que también está dejando ver todo el tipo de transaccionalidad, este, que se está ejerciendo con las herramientas seguramente por del, de la empresa, ¿no? Y esto, pues, bueno, tendrán que, que también tener un enfoque de indicadores muy, muy importantes que se tienen que estar, eh, nuevamente como, eh, mejorando a, a, a fin de poder ver si el desempeño es el normal, ¿no? O sea, el, el normal antes del COVID, eh, por esta, esta pandemia, o está teniendo algún impacto post, ¿no? Post, ¿no? Post, post pandemia y, y, y además con esta modalidad de, de home office. Entonces, ahí podrán tener también algunos valores importantes para poder tomar alguna, eh, plan de acción y, 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 y reforzar esta parte de supervisión, ¿no? Otra parte importante, eh, que, eh, tiene que ver aquí ya con la parte del personal, es que, eh, todo la, eh, el uso de las herramientas, este, a veces, eh, surgen algunos pequeños cambios en la manera de acceder a ellas, ¿no? Tener ese acceso, eh, en un ambiente, en, en la empresa o en un ambiente ya de, de home office, ¿no? Porque a lo mejor tenemos más filtros, tengo que meter la contraseña de mi computadora, tengo que meter la contraseña de mi VPN, tengo que hacer un factor de, 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 este, de autenticación, un doble factor de autenticación, este, y posteriormente tengo que entrar a mis aplicaciones, ¿no? Eh, dependiendo de también el, el tipo de usuarios que ustedes tengan, este, de, de las generaciones que manejen, este, de, eh, y, y de los perfiles que también, este, tenga su empresa, pues, bueno, podrán tener ciertas, eh, dificultades en el uso de ella, por eso es, es muy importante que, eh, en caso dado que de estos indicadores que, que comentabas un momento en la supervisión, se vean que es un tema de que, eh, están teniendo deficiencias por el uso de, eh, sus herramientas de trabajo, del acceso a su ambiente de trabajo, de, este, interrupciones, incluso con temas de, este, conectividad y demás, pues, bueno, eh, ellos tengan algún tipo de, de herramientas a la mano, ¿no? Como decirlo por ahí, el botiquín de los primeros auxilios, para que ellos, eh, sean autosuficientes y puedan tener un, un mejor desempeño en sus actividades y con su, y con el uso de sus herramientas, ¿no? Es decir, ellos tendrían que tener a la mano el contacto con quien se puedan apoyar en caso de sufrir alguna incidencia con su herramienta tecnológica y esto, obviamente, es parte de una capacitación de la nueva modalidad de trabajo home office. Entonces, perdón, este, eh, tienen que tener, eh, claramente cuáles son los pasos a seguir para poderse conectar con su VPN. Tienen que tener muy claro cómo tienen que hacer el uso ahora del, tal vez algunos manejan, este, ambientes virtualizados, cómo, cómo entro a Citrix, eh, qué pasa si lo que ordinariamente, este, hacía ya cambió, eh, cómo informo de los cambios, porque seguramente muchas de las empresas en, en estos momentos también se están transformando para poder robustecer su seguridad y para poder tener más facilidad en, en relación a los ambientes de trabajo, eh, cómo voy actualizando a mi, a mis recursos, a mis colaboradores de todas estas modificaciones, ¿no? ¿Quién va a ser, quién va a estar dando esas nuevas actualizaciones, informándolas y de qué forma? Entonces, es sumamente importante que nuestro personal, eh, lo tengamos muy de cerca dando esos, eh, updates, este, de, de la, de los cambios y en caso dado que veamos algunos indicadores de desempeño bajos, pues ver si no es algún tipo de, este, contratiempo con el, 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 el conocimiento del uso de sus entornos tecnológicos. Y bueno, aquí en la parte de tecnología, que, que esta sí es una parte muy, muy, eh, importante, también, eh, lo que nosotros, eh, recomendamos, ¿no? Y, 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 y hemos observado a través de todas, eh, de todos nuestros clientes, es que es muy importante la configuración de esta plataforma remota. No olvidemos que dentro de esto, eh, dentro de esta configuración, siempre van a existir dos puntas. La punta del colaborador, donde está desempeñando sus actividades, que nosotros podemos creer que es en su casa, sin embargo, pues, al tener esa movilidad, ellos pueden estar en su casa, en la casa de sus padres, entonces, eh, actualmente, pues, creo que ya pueden irse a un café, eh, no sé, pueden estar en distintos puntos, ¿no? Pero esa es una punta. Y esa punta tenemos que asegurarnos que sea, eh, de manera segura, su conectividad hacia la otra punta, que es la empresa. ¿Por qué son importantes denotar esta, eh, estas dos puntas? Pues, bueno, porque en ese enlace que se genera, ya sea por una VPN, ya sea, este, por un escritorio remoto, ya sea por cualquier método que ellos tengan para acceder a sus herramientas de trabajo, pues, bueno, siempre corre el riesgo, este, y se potencia aún más el riesgo de tener algún tipo de ciberataque, ¿no? Entonces, eh, esta configuración de la, de la plataforma remota, deberá de atender, y lo que recomendamos, es que, eh, atienda a buenas prácticas en términos de ciberseguridad. Ahí hay algunos componentes que se pueden, este, si hay instituciones financieras, que se pueden estar alineando a ISO 27032, 27000, el ANIS, este, y algunas otras buenas prácticas, como para poder robustecer tanto la parte del, de, de, de la seguridad, este, de la información, de la parte de sus componentes, este, de seguridad, como sus firewalls, este, el, el antivirus incluso, ¿no? Este, todo, todo, todo lo que es el entorno de seguridad a nivel del componente centralizado, y a nivel del componente del endpoint, ¿bien? Entonces, ahí, eh, hay que poner muchísima atención. Eh, y también lo que se recomienda del lado de la punta del endpoint, pues, es, eh, generar un tipo de hardening, eh, digamos que institucional, ¿no? Eh, en, en todos nuestros puntos, o en todos nuestros puestos de trabajo, una, que dejen que el endpoint sea funcional, pero seguro. ¿Qué queremos decir con esto? Eh, algo de, de lo que, eh, también es, es muy, muy importante, eh, identificar es, ¿qué tipo de configuraciones y elementos deben de tener disponibles nuestros recursos? Por ejemplo, si nosotros manejamos información, eh, confidencial, este, o, eh, este, pues, muy, muy sensible, eh, regularmente tenemos que cuidar que estos endpoints no tengan algún medio de fuga de información desde el endpoint. Eh, ¿qué es lo que se recomienda en estos casos? Pues, bueno, se recomienda que toda la parte del hardening, a través de algunas políticas, este, eh, de, de, algunas GPOs, algunas políticas de grupo, puedan hacer el bloqueo de todos sus periféricos o, este, puertos USB, ¿no? En este caso, este, pues, la recomendación es que todos los periféricos que puedan generar algún tipo de, eh, salida de información del endpoint, estén bloqueados. También, por ejemplo, que el disco duro de sus equipos, pues, bueno, pueda estar cifrado por cualquier tipo de situación que alguien quiera llegar y meterse a la máquina, pues, bueno, tendrá una clave de cifrado del disco duro y podrá ser más complicado el hecho de que pueda extraer información del mismo. O en caso dado de que a nuestro colaborador, pues, ahora se le ocurrió ir al café a, 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 a trabajar, porque, pues, ya se puede, este, y le roban la máquina, pues, bueno, también este es un, un método de, eh, asegurarnos que la información no sale del dispositivo, ¿no? El bloquear la parte de descargas de tiendas, este, eh, pues, que ahora existen, ¿no? En, en la parte de Microsoft, este, eh, el poder bloquear también el, el hecho de que se generen algún tipo de print screens, este, que, que se puedan estar guardando fotografías, el hecho de que se pueda estar, eh, en este caso, eh, enviando o reenviando, copiando, este, algún tipo de correo. Digo, para todo esto hay herramientas también adicionales que pueden ayudar a robustecer el, la seguridad del endpoint, pero al menos, si los básicos y, obviamente, con el grado de, de necesidad que tenga su empresa y de tipo de información que manejen sus empleados, la recomendación es que vayan buscando el cómo proteger la fuga de información. Hay algunos antivirus que también ya ofrecen algunos métodos de DLP, que es, este, el Data Loss Prevention, que está notificando, pues, cuando hay algún tipo de intención de estar haciendo alguna fuga de información, ya sea con el método de vía de correo, mensaje, adjuntos en algún tipo de mensajero institucional o público, este, y demás, ¿no? Y también hay algunas buenas prácticas basadas en NIST que te dan recomendaciones sobre cuáles, como el tipo de hardening en los endpoints que debes de considerar para un ambiente seguro y que están apegados a, pues, las normativas de ISO 27 y 27.032. Hay algunos puntos ahí que coinciden y esto puede ayudar mucho a robustecer la parte de estas configuraciones en los puntos de trabajo. Y, bueno, otra de los puntos sumamente importantes, pues, es toda la parte de políticas de conectividad, ¿no? Y detección de ataques. Hay, digo, pues, igual, ¿no? Infinidad de métodos y de herramientas que nos pueden ayudar a tener este tipo de, pues, información que nos dé la oportunidad de atender algún tipo de incidencia de seguridad. Pero todo va a estribar desde la configuración que nosotros hagamos, como les decía, ¿no? En ambas puntas. Desde la punta de donde yo acceso a mis herramientas de trabajo, que es el endpoint, hasta todo mi ambiente centralizado, donde viven nuestras aplicaciones, o incluso en las nubes públicas o privadas, porque también, pues, ahora ya manejamos esquemas mixtos de operación. Ya no todo es, perdón, desde la institución. Ya hay muchas empresas que se están migrando a la nube y también tienen cierta conectividad con estas nubes, ¿no? Entonces, es muy importante que en la parte de cómo se estén, pues, desempeñando las comunicaciones, nosotros tengamos algunos elementos de detección de este tipo de ataques, ¿no? Algunos de ellos, bueno, y aparte de la detección, también es algún proceso de cómo voy a atender ese tipo de ataque y cómo voy a, bueno, remediar ese tipo de ataque, ¿no? En este caso, y hablando de la parte del home office, pues, bueno, los endpoints, al final, son una puerta de acceso hacia nuestras empresas y lo más importante, y acá, pues, bueno, lo que nosotros hemos hecho también con algunos de nuestros clientes es si tú te vas a tener una configuración donde vas a consumir todos los recursos desde tu empresa, incluyendo, pues, todo tu ambiente de trabajo y el internet con todos los factores de seguridad central que ya, bueno, que ya tiene dispuestos la empresa, tú como endpoint no deberías de tener una conectividad hacia internet después de que te conectas mediante un método seguro, ya sea una VPN, ya sea un ambiente virtualizado o algún otro método, ¿no? Entonces, si nuestros recursos usan una VPN, lo que se recomienda acá es que esa VPN y el sistema de configuración de conectividad tenga alguna política que una vez establecida esta conexión no permita la salida hacia internet en un entorno ya, pues, de conectividad, ¿no? Y que sí, y que, digo, hoy nosotros tenemos funcionando este esquema con nuestros clientes, yo me conecto a través de la VPN y ya no puedo navegar desde mi browser, de mi computadora hacia internet, eso queda bloqueado, ¿no? Y con eso evitamos también pasar información de un entorno empresarial a un entorno público donde se lo puede estar pasando a alguien que pueda estar haciendo mal uso de la información, ¿no? Y obviamente también, pues, ver y tener algún tipo de monitoreo que esté validando que las conexiones que yo tengo, pues, como válidas sean realmente la de mis empleados, ¿no? Y que no por ahí haya que haber algún tipo de ataque o que se quieran filtrar para poder hacer algún uso o algún tipo de hackeo prácticamente en nuestras empresas, ¿no? Entonces, igual, digo, acá ya del lado de la parte centralizada, pues, hay cosas mucho más robustas en términos de herramientas, pero también se pueden implementar algunas políticas a nivel de los firewalls, a nivel de los ASAS, a nivel, este, incluso del mismo antivirus que también ya traen algunas protecciones como para los, las conexiones persistentes, este, se me fue ahorita el término, pero, bueno, hay algunas conexiones persistentes y cuando éstas se detectan, generan bloqueos y notifican para que, pues, bueno, en este caso, los responsables del área de seguridad puedan atender ese incidente, ¿no? Entonces, es muy importante, como lo comentaba, el hecho de que exista un buen nivel de protección desde el endpoint para que el trabajo desde casa sea seguro, que la empresa también tenga ese nivel de seguridad y protección de su información y de sus ambientes informáticos y del otro lado en la punta de toda la, pues, todo el ambiente de trabajo ya sea centralizado en las nubes, pues, de igual forma tenga estos, estos componentes de seguridad. Si estamos hablando, por ejemplo, también de nubes públicas o privadas y ustedes tienen algunos contratos en estos esquemas, es bien importante que también ustedes puedan revisar el alcance de los contratos con los proveedores de estas nubes para ver qué niveles de seguridad o de ciberseguridad tienen y cuáles son las garantías en términos de ciberseguridad que ellos ofrecen, puesto que también por ahí, pues, puede ser un punto de acceso y de riesgo para sus empresas, ¿no? Entonces, la revisión de estos documentos en la actualidad y más por estos, este esquema de trabajo de home office es bien importante que se le dé un doble check a fin de tener mayor seguridad en sus entornos de trabajo. Y, pues, bueno, ya una vez que ustedes han revisado como estas dos puntas que atienden a un tipo de, este, iba a decir endurecimiento, es una palabra como muy española, pero, bueno, prácticamente que han hecho la configuración necesaria en sus endpoints, en la parte de sus, este, configuraciones y de su, de su hardening del endpoint, es bien importante también que hagan algunas pruebas de pentesting. Este, obviamente, pues, la recomendación es primero analizar su entorno desde la punta del endpoint, hacer estos acondicionamientos que puedan estar, pues, digamos, que facultando a un desempeño óptimo del recurso de sus colaboradores, este, pero también con todo el nivel de seguridad necesaria. Una vez que ustedes analizan que este entorno y el nivel de configuración que ustedes necesitan, este, lo pueden establecer y lo establecen, la, la recomendación es que se haga una prueba de penetración desde los endpoints, porque recordemos que ahorita el, el riesgo está, este, pues, ahora sí que desde la punta de la persona que está trabajando desde casa, porque está accediendo desde un internet que es, este, pues, no es dedicado, es público, que está en un entorno de, de trabajo familiar, que tal vez no tiene muy claras las responsabilidades en caso dado de fuga de información, o que tampoco, pues, tiene como el control total, este, y configuración de su, de su acceso de, de, de internet, este, y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, es, es bien importante que igual se apoyen con algún tipo, ya sea si sus organizaciones cuentan con elementos de, eh, que tengan esta práctica del ethical hacking, pues, hagan alguna prueba, alguna prueba desde sus endpoints hacia las, hacia la conectividad de sus entornos de trabajo. Y en caso dado que no tengan estas figuras, pues, bueno, también, este, hay empresas, o habemos empresas, que podemos ayudar con hacer este tipo de pruebas, también se, pues, digo, la mejor práctica es que sea una entidad totalmente externa a la institución para no ser juez y parte, y pueda mostrar un nivel de resultados de protección o de vulnerabilidades y de riesgo que tienen sus puestos de trabajo con las configuraciones que ustedes vean que son las óptimas, y con ello, pues, empezar a ver realmente todos los puntos de, de, de riesgo que tienen, y generar un plan también para poder mitigar todos los hallazgos que se hagan después de esta prueba de, de penetración, este, y con ello, pues, bueno, una vez viendo que no impacta a los ambientes de trabajo y, o asumiendo los riesgos que se tengan que asumir, este, pues, bueno, remediar el resto de los hallazgos que se tengan, ¿no? Es bien importante que esto se esté generando de manera, este, pues, recurrente, la, la recomendación en este momento es, al menos, al menos dos veces al año, este, digo, ya vamos para más de seis meses que estamos en, en este, pues, con este tema de la pandemia, creo que sí vamos a llegar a, a, al año, y bueno, seguramente también hay muchas empresas que ya están viendo este modelo de trabajo como un modelo que puede permanecer, ¿no? Entonces, si ustedes también están con la idea de que este es un, un, una buena forma de trabajar y que tal vez su empresa está viendo que hacia futuro puede ser algo que ya se quede implementado, es bien importante que al menos se hagan dos revisiones al año de esto y si se pudiera hacer cada Q, mucho mejor. por qué la recomendación y por qué hacerlo no ahora desde un ambiente centralizado, sino desde un punto de trabajo, desde un endpoint, pues bueno, porque también hay muchos de nuestros colaboradores que pues a veces nos sentimos genios de la tecnología y quién sabe cómo lo hacemos, pero sí vulneramos todo lo que, todas las configuraciones que le ponemos a nuestra máquina, ¿no? Y no sabemos ni cómo lo hacemos, pero ya le quitamos el bloqueo de puertos, ya hicimos algunas cosas. Entonces, el estar haciendo este check de manera recurrente también es muy importante y como parte de la supervisión y del seguimiento y de las, y de los procesos de resguardo, de configuraciones, digámoslo así, también es muy bueno que se hagan algunas inspecciones, ya no a través de una, este, de un pentesting, pero sí que haya una figura que esté en, en, de manera, este, aleatoria, pidiendo el acceso a los equipos y validando que aún las configuraciones permanecen, ¿no? Y en caso dado que no sea así, pues bueno, levantar un incidente de seguridad y ver por qué se, se, se vulneraron estas configuraciones, ¿no? Adicional a las, a las pruebas de pentesting que estoy comentando que se puedan hacer este, al menos dos veces al año, ¿no? Y bueno, con, con esto, obviamente, una vez después de remediar toda la parte de, eh, los hallazgos que se tengan con respecto a las, a los riesgos, hay que ver cómo, eh, y estar haciendo todas las validaciones hacia estos ambientes de trabajo, ¿no? Eh, digo, ya aquí es, es redundar un poquito, pero, prácticamente es ver que, que todos los accesos estén habilitados. También, si ocupamos ambientes de trabajo como Citrix, eh, pues probablemente, eh, había, eh, bueno, algunas situaciones como híbridas, donde, ah, bueno, algunas aplicaciones eran por Citrix, algunas aplicaciones eran por cliente-servidor, entonces, ahora que me moví, pues ya como lo hago por una VPN, las cliente-servidor a lo mejor ya no funcionan bien, o a lo mejor las, este, de, eh, las de Citrix, pues ahora necesito que me pongan la aplicación, eh, Y, porque esa, este, yo la accesaba de una manera que ahora no puedo, o sea, también hacer como un checklist de cuáles son todas las aplicaciones a las que necesitas tener acceso y hacer las pruebas necesarias para que, eh, tengas, este, pues, esta funcionalidad, este, en tu entorno de trabajo, o bien, que todas las configuraciones, porque también nos, nos sucedió con, con algunos clientes, es, cuando también pones, eh, y blindas el puesto de trabajo, a veces, eh, por todas estas, eh, pues, todas estas configuraciones, de pronto empiezan a fallar los accesos con las aplicaciones, porque las toman como algún tipo de fuga de información, o se toma como algún tipo de amenaza, o se toma como algo con las herramientas que se implementan, y, pues, bueno, ahí hay que ir ajustando también los niveles de seguridad para que, eh, nuestro entorno seguro, no lo hagamos tan seguro, que después no puedan accesar a las aplicaciones de trabajo, ¿no? Entonces, es bien importante también estar haciendo ese check, este, de los entornos de trabajo que tengan acceso después de toda esta configuración, y todos estos elementos. Y, bueno, algo que también se recomienda mucho es que se tenga un múltiple factor de autenticación. Eh, hay muchas herramientas, las, pues, los proveedores de VPN, este, que, pues, ahora ya son, a través de Soft Token, eh, manejan, ¿no? Eh, incluso, pues, Google, Cisco, eh, y todos los proveedores que tenemos como para los entornos de nubes híbridas y, y de comunicaciones y de seguridad específicamente, eh, tienen componentes que pueden habilitar el múltiple factor de autenticación. ¿Por qué es importante esto? Porque, al final, digo, aunque yo tenga una VPN y una clave que me autentique y aunque sea de 128 bits y sea de, con, este, todos los caracteres sabidos y por haber, pues, al final, el que un puesto de trabajo, este, digo, voy a poner un caso hipotético, ¿no? Pero yo estoy en mi casa y de pronto, pues, llega una visita, este, yo, eh, me, dejo mi puesto de trabajo, este, encendido y tal, estoy en mi casa, no pasa nada, eh, me, me voy a hacer alguna actividad y de pronto, pues, veo que, o más bien, mi visita trae alguna, una mala intención, puede acceder de manera muy sencilla a mi puesto de trabajo, este, puede acceder, obviamente, a los, a los elementos, eh, de información que yo tengo disponibles y puede hacer la extracción de lo que sea, ¿no? Cuando manejamos un múltiple factor de autenticación, pues, tiene, obviamente, la dependencia de meter un código que está siendo, este, aleatorio y se está, eh, refrescando, se está actualizando cada cierto tiempo y que además, pues, genera una, eh, validación de encripción, este, con, con los dígitos y los algoritmos y toda la tecnología que maneja esto, ¿no? Entonces, el que yo llegue y me conecte, tenga acceso a través de mi VPN y me pide la autenticación, una autenticación con mi clave y luego con un código, eh, pues, genera, eh, entornos más seguros de información, de, de conectividad y obviamente disminuye el riesgo de, este, fuga de información. Dentro de las políticas, para que esto haga sentido, dentro de las políticas también que se, se, pudieran llegar a incluir en las configuraciones de conectividad y que son las recomendadas, es que, pues, después de cierto tiempo de, este, que, que, pase cierto tiempo sin algún tipo de actividad, se desconecte o te pida reautenticarte o, este, además de eso, pues, que el puesto de trabajo se bloquee, ¿no? La recomendación es tres minutos y aunque estés en tu casa, no importa, tú hay tres minutos de, de, este, que no hay actividad y, pum, se tiene que bloquear el, 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 el puesto de trabajo, ¿no? Y te tiene que pedir credenciales y esto, pues, porque este tipo de situaciones, este, pues, vamos, ya, ya se empiezan a ser comunes en nuestro día a día también, ¿no? Al estar en casa. Bien. Y, pues, bueno, eh, digo, esto es, eh, prácticamente todo lo que, que queríamos compartir. Eh, yo espero que haya sido de, de utilidad. Ahorita vamos a abrir, este, eh, la sesión de preguntas y respuestas. También quiero mencionar que nosotros como Kenos, en, en, con parte del grupo Escanda, tenemos, eh, pues, obviamente todos los elementos para poder ayudar en todas, en todos los niveles que acabamos de comentar, ¿no? En hacer recomendaciones bajo toda la experiencia que tenemos y bajo todos los consultores con, eh, el expertise, eh, y las credenciales necesarias a nivel de, 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 eh, este, pues, de estas tecnologías, ¿no? Y de las mejores prácticas, como ISO 27, ISO 27.032, y todos los componentes, incluso de continuidad de negocio, recuperación de desastres, eh, y bajo esta óptica, podamos ayudar a, pues, obviamente, alinear sus, sus procesos, sus políticas de seguridad, este, toda la parte de, eh, eh, los elementos de configuración, este, las recomendaciones para, este, que, que se puedan dar a través de un pentesting, hacer un pentesting, este, eh, bueno, ahí podemos colaborar en todo lo que he mencionado, podemos ayudar muy, de, de una manera muy integral, a establecer ambientes de trabajo seguros, obviamente, tanto para sus colaboradores, como para las empresas, bien, bueno, pues, ya, eh, sin mayor detalle, este, abrimos la sesión de preguntas y respuestas, y, eh, pues, iniciamos. Gracias, Edmundo. Eh, vamos a comenzar, recuerden, en su panel del lado derecho, tienen una mano, si la levantan, yo les habilito su micrófono, para que puedan exponer su duda, o bien, pueden hacerlo en el signo de interrogación, escribir su pregunta, y yo la leería muy fuerte. Ok, ya hay una pregunta escrita. Sí. ¿Cómo se llama la plataforma? Habías comentado que había plataformas para medir la productividad, al principio lo comentaste. ¿Cómo se llama esa, esa herramienta? Bueno, eh, esta herramienta es una herramienta nativa de Microsoft, la que yo comenté a un inicio, eh, no es la única, técnica, eh, pero, eh, en sí, eh, con todos los que están en la suite, tres, eh, tres sesenta, ya tiene, eh, un módulo de donde mide la actividad del desempeño de sus colaboradores. Lo hace a través, de, eh, la medición, de las comunicaciones que tienes a través de tu, este, de cómo, cómo vas agendando en tu calendario, este, de cuántos correos mandas a ciertas personas, no? Hay, hay, este, algunas otras herramientas que, que también muestran desempeño, pero bueno, primero se tiene que evaluar cuál es como el entorno de la empresa para ver de qué manera, eh, podemos extraer esa, esa información y también se puede poner a disposición de la, de la organización. Ok, eh, preguntan si podemos tener en un slide, en una lámina, los diez puntos. Les voy a hacer llegar este, hace, después de que terminemos la sesión, el video de, se está grabando, y, este, y la presentación para que la puedan tener para consulta. Al igual que les voy a, este, se les va a buscar más adelante para ver si tienen algún requerimiento en particular. Eh, preguntan también ahorita, bueno, acaban de levantar la mano, voy a abrir el micrófono a Arnulfo. Adelante Arnulfo. Hola, muchos, muchas gracias y, muy buena plática, sobre todo, eh, contempla los tres ejes de procesos, gente y tecnología. Eh, mi pregunta es, en el sentido de las pruebas de PENTES, mencionaste, es que, no basta con hacer la prueba de PENTES hacia la organización, ahora hay que hacer una prueba de PENTES, desde el endpoint, pero me queda la duda de, me queda la duda de, ¿cómo determinas, cómo le haces para hacer esa prueba de endpoint si todo el mundo está en su casa? Y, entonces, este, te tengo que, tengo que yo que darle al, al que va a ejecutar la prueba, los datos de esa persona, de, de su casa, o, no entiendo ahí cómo, cómo es que funciona la prueba de PENTES desde el endpoint. Claro, claro, sí, eh, aquí hay dos puntos importantes, el primero es, eh, estaríamos, eh, trabajando bajo un supuesto de que todos los puestos de trabajo tienen una, un nivel de configuración y de seguridad, ¿no? O sea, es decir, que todos tienen una imagen, todos tienen casi las mismas políticas, este, y demás. Lo que se hace en esta práctica, obviamente, nosotros, este, hacemos es, solicitamos que nos envíen el equipo de cómputo, digo, ya sea una laptop, una, 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 una lo que sea, no lo envían, obviamente, este, nosotros, se lo hacemos, se lo, se lo entregamos a nuestro ethical hacker, se tienen solamente, eh, las credenciales de acceso al, al puesto de trabajo, en, este, ir, ya, o sea, y de ahí, este, pues, nosotros empezamos a hacer una revisión, desde, cómo puedo entrar desde el BIOS, ¿no? es, es más, creo que nada más lo que solicitamos, estoy, recuerdo muy bien, pero creo que lo único que, que solicitamos, ahí es como el, que nos puedan generar una, este, pues, como una cuenta de usuario normal, ¿no? y ya, este, pero, el, la prueba de penetración se hace, desde que yo, enciendo el equipo, intento vulnerar las cuentas de inscripción, de los discos duros, si es que los tienen, o desde el BIOS, y de ahí hago una inspección, hasta que, hasta que entro al equipo, y luego, quiero entrar desde el punto de trabajo, hasta tu organización, se hace todo, así, así es, me queda claro, mi, mi duda era, es esa, o sea, obviamente si te doy el equipo, pues ya desde ahí, pues, puedes, puedes intentar, y sobre todo, estás validando la configuración del equipo, si está todo en orden, ¿no? Es correcto, de hecho, nosotros, de manera anticipada, mandamos un formato, ustedes nos dicen el nivel de configuración que tiene, y obviamente, sobre este nivel de configuración, yo voy haciendo el track de todos los puntos, y, obviamente, y más, para decirte cuáles son todos tus puntos de vulnerabilidad que tienes. Ok, muchas gracias. No, con gusto. Listo, ok, Daniel, que fue la persona que preguntó sobre la plataforma para medir la productividad, pregunta, ¿cómo se llama esa herramienta? Esa es la que comentas de Microsoft, porque ellos tienen, y no, no saben cómo abrirla, o sea, cómo abrirla. No tengo tampoco el nombre en la mente, sin embargo, con mucho gusto, Daniel, déjanos tus datos, y te comparto el nombre del componente de Microsoft, con mucho gusto. Perfecto. Hay otra pregunta de Luis Beraza, ¿cómo validas que la configuración en los usuarios remotos aún permanece? Hay dos formas. La primera es, si tú tienes la configuración hacia tu directorio activo, y estoy viendo el puesto de trabajo todo el tiempo a través de él, pues bueno, me aseguro de que las configuraciones a nivel de las GPOs se están aplicando, ¿no? Y además estoy viendo tu equipo. Ahí yo puedo hacer una primera, un primer check de cuando el equipo se corrompe y ya no tengo como algún tipo de respuesta de su parte, o no están siendo aplicadas estas políticas. Y la segunda forma es que nosotros lo que recomendamos es que si hay algún equipo de soporte dentro de la empresa, pues bueno, ellos o una figura de seguridad de la información y un equipo de trabajo con este rol de seguridad de la información, ellos estén haciendo revisiones, pues digamos que periódicas, para poder analizar que la configuración sigue aplicada. ¿Cómo lo hacen? Pues bueno, ellos entran a través de igual de una VPN al puesto de trabajo, de una conectividad de escritorio remoto, con credenciales de administrador y con un nivel fuerte del perfil con el que se conectan, y ellos tienen, pues obviamente el acceso a poder ver todas las configuraciones del endpoint, ¿no? Y esto, pues igual, o sea, la recomendación es que sea aleatorio, sin previo aviso, nada más es, oye, este, Juan, Pedro, ¿no? Quien sea, necesito un par de minutos, me conecto a tu equipo, hago la inspección, y de ahí saco también, este, pues, los hallazgos que se necesiten, ¿no? Al final, la recomendación es que la muestra a la semana, pues sea al menos de entre el 5 y el 10%, y con ello, pues podrían también denotar si tal vez el tema de que esté fallando la configuración, sea de una manera, este, pues de un impacto alto, es decir, que varios estén siendo corrompidos de la configuración, o sean casos muy, muy focalizados, perfecto, dame un segundo para ver si hay alguna otra pregunta, bueno, hay muchas personas que comentan, qué excelente plática, qué felicidades, Muchas gracias. Listo, pues creo que ya no hay más preguntas, ¿alguien más quiere levantar la mano para abrir su micrófono? Bueno, pues creo que, no, esta presentación se les va a hacer llegar, a todos los que asistieron, bueno, muchas gracias, no olviden que nosotros, nuestra misión es simplificar, la operación de TI, estamos a sus órdenes para todo lo que necesite. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día, cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.